¡Hola Youtube! ¿Cómo están? Yo soy Inside y bienvenidos a otro gameplay Estoy grabando SuperLol, 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 SuperLol ¿Y qué les parece si vamos a poner algo de musiquita? De las que no meten copyright porque si no ya vale que que guate, que que guate, que que guate Vamos a bajarle un poquito, digo para que se escuche bien mi voz Y pues vamos a darle Es un poco tarde, es un poco tarde, pero Pero está bien Yo creo que ahí se ha de escuchar bien, ¿no? Ok Ahí vamos a dejarle ¡Ay Dios mío! Voy contra un Yasuo, soy Yasuo y yo también Tragedy, Tragedy el OP Vamos a caminarle un rato para cargar el escudito Lo de siempre Nadie se me ha prometido el mañana Bienvenido a la quieta del invogador Ok ¿Quién es Mid? Pues Six Ok, tienen un team muy raro Probablemente No, a mí se me hace que Rise top Yasuo support Six Mid Es que el Brand quiere serlo Brand AD Se han generado subtítulos Ok, Udyr, ¿qué haces? ¿Por qué me traje uno Squishy? Porque no tenemos asesino en sí O sea, un asesino que pueda matar rápido al carry No tenemos Me voy Ya le hice un super leash ahí De esos que no te hacen todos los días Sí, pues era más que obvio que un Yasuo top Y no he perdido nada Deja de pegarme, Madafaka Seguiré este camino hasta el final ¡Gracias! ¡Gracias! Se recuó eludir, ¿eh? Lo olio aún así tengo más minions que él Y él estuvo antes en lane, what the fuck No tenemos Ignite ninguno de los dos Y él no tiene flash ¿En serio que me viene a jugar agresivo? ¡Enfrenta el viento! No, de hecho no me voy a ir, no tengo por qué irme No, le va a pegar torrilo a lo que no quería fuck ¡No! 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 ¿Por qué me estoy quedando a congelar la línea? Porque no quiero perder farm Porque me va a sacar un nivel Entonces con que me peguen tanto los minions No hay problema Además traigo más regeneración de vida acá No, eso es retarde Vamos a poner el ping ahí Muy predecible Muy predecible Está dejando que lo pushé Eso solamente significa una cosa Vai anda por aquí Nada le va a pegar esto Si ya tengo Ignite yo Ya tiene Ignite él No, eso es retarde ¿Vackeo él? Si ¡Nos! No, wtf ¡Haseki! ¡Haseki! Yo puedo vaquear sin problemas, 45 a 20, muy bien, no voy a traer esas dos posiciones con las que me fui, me hubiera hecho vaquear muy rápido. Gracias a estas dos posiciones yo tuve algo de sustain ahí en lane, así que siempre que puedan compren wards y posiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que campear Vai Porque Van a red Van a red Vai Ah, voy a esperar que tranquilamente Empuje la línea Y voy a hacer lo mío Y voy a esperar Ese Ignite estuvo bastante sobrado No era tan necesario ¡Suscríbete! 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 para acá la bye pero ya se ha hecho para atrás así que yo solito puedo matar a bye sin problemas no al parecer no me voy a ir a mí no 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 ¡Gracias! 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 ¡Es worth! ¡Corre Jinx! La recibió de pechito Me voy a ir así ¿Cuánto de farm lleva? Yo vivo 103 Ah, ni de pedo Que me tire torre, ahorita voy a llegar y le voy a tirar la que sigue Y no, de hecho no la tira Ahí va a ir Vendieron Muy bien Si tiró torre, pero Fue... Voy a ver si está en su red ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Uy! Ah! 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 Me acabo de orgasmear! Yudir haciendo lo suyo! Muy bien Udyr Una torre de inhibidor por una torre Normal O sea, que te cuento que no sepas Con la mitad de vida Que tiene esa torre Voy a salir con todo y voy a matar ese Yasuo Porque ya se está pasando mucho de lanza Así que Nadie se me ha prometido Se murió Se murió Haber sabido que lo iba a agarrar ahí ni flasheo What the fuck No avisa el malapaca que lo va a agarrar ahí Ah, voy a empujar línea ¿Por qué? Porque ya no es fuck Pensé que había ultiado al Erreal hace ratito Dije, a la madre Lo agarré Ni modo, los chingadasos Si ya lo agarré Pero ultié a alguien más La decepción Voy a ir a tirar esta torre Ah, necesito estos minions para tirar esta torre �� y ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Me los podré hacer a los dos? El humor está en el corazón The hate El miedo se fue conmigo D'h KID T%& helemaal 6 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atacрейcrime! Jinx, por favor ¿Cuán retarda necesita ser el Jinx? O sea, yo estoy corriendo esta partida Y tú con tus retardes O sea, tengo 4000 en la bolsa Ah, no, no viene por mí Fuck you, yo no recibo órdenes de nadie Shoot again Voy a hacer esto porque yo lo swag Yo lo swag Dale pues, chiquitita Ahorita te revienta también, madafaka Esta historia no ha terminado ¿Qué es el exterminio ahí? Super carry Yasuo Así se carrea con super Yasuo Muy bien, muy bien Pues sí, ese fue todo el gameplay Lo esperaba, bueno Sí lo esperaba, pero no Y pues, bueno Aquí termina el super gameplay de Yasuo Yasuo carry, Yasuo carry Sí, 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 no, no Ya pues deja de serlo tanto de peda Insight Pero bueno, yo soy Insight Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Y... Bye Bye